Vamos a ver lo que nos trae Carlos Brito desde Puerto Rico. Recorrer 352 kilómetros no es mucho, si el medio de transporte utilizado es un avión. No así, cuando las inclemencias del tiempo, la incertidumbre y las peripecias son los compañeros de quienes desafían el mar en Yola, a cambio de la esperanza en medio de un futuro incierto. Claro, la situación vino más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos un cambio, pero fue al revés. El cambio vino fue con la transmisión, un solo cambio para atrás, nada para adelante. Entonces la gente está, por eso la situación de allá, uno tiene que salir a huir, a buscar aventuras. Hay muchos que se quedan en el mar, hay muchos que llegan aquí. Por la situación. Aquí en la Isla del Encanto hay quienes llegan con suerte. Los que no tienen un documento de identificación se manejan bien, les conseguimos trabajo, lo conseguimos alojar, lo conseguimos todo lo que necesiten. Son seres humanos que buscan el bienestar de ellos y de su familia en el país. Así es que la Casa Dominicana es una especie de embajada, de consulado, donde vienen con papeles, sin papeles, con documentos, sin documentos, y se les buscan los servicios que sean necesarios, tanto de salud, de operaciones a veces de urgencia, porque no tienen documentos, no son atendidos por nosotros, hacemos las gestiones para que sean atendidos como seres humanos en los hospitales del país. Otros no llegan nunca. Eso es lo que yo he perdido. Entiendes, mira la mano. No hay muchas personas, nosotros encontramos un tiempo atrás la embarcación que salió por Matancita, que había nufragado, que había salido de Sánchez, que salió por allá por Matancita, y la recatamos, la traímos hacia la orilla, con varias personas ya muertas y gente que quedaban vivos todavía. Cuéntanos de eso del agua, nosotros no sabemos de agua, ¿qué sabe el agua? Bueno, con un riesgo de un 80% de que no llegue vivo a su casa. Y el 20% ya usted sabe. ¿El 80%? De que no llegue a su casa, después que se montó en la yola. ¿Por qué? Porque usted sabe, es una yola de madera, y está bregando con monstruos ahí en esa alta mar. La mayoría de veces la yola la desbarata al agua, por más nueva que la ponga. Por eso, no hay despedida. Lo más grande es que uno deja a su familia atrás, pero es para un mejor futuro, uno se arriesga. ¿Cómo es la... salen de noche? Sí. ¿Cómo es esa noche? Bueno, la noche yo salí, cuando yo salí, salí a las 7 y media por ahí me monté yo. ¿Pero la despedida? No, uno no dice nada, uno sale sin decirle a nadie, uno sale y si llegó, llegó, y si se pedían, lo sabrán por la noticia. El equipo de Objetivo 5 conversó con algunos indocumentados en San Juan, Ponce, Payamón y Aguadilla, y aseguran que aún esperan a otros compatriotas para poder ayudarlos. Los recursos federales que invierte el gobierno en su lucha contra los viajes ilegales tienen una justificación, y es que enfrentar el narcotráfico, la pérdida de vidas y violaciones a diferentes leyes es lo que hace que la Guardia Costera no pierda tiempo y esté al más mínimo detalle de estos viajes que vienen procedentes regularmente de República Dominicana. Con imágenes de Pedro Julio Romero, en San Juan, Puerto Rico, Carlos Brito, Objetivo 5.